Recientemente veíamos como Íñigo de Viajando Simple se quedaba atascado con su camión al acceder a un lugar de part for night en el embalse de Yesa. Es un sitio que me gusta, pero sí que sé que es una zona bastante traicionera, pero quitando el hecho de los motivos del atasco, voy a hacer dos reflexiones al respecto. Por un lado me gustaría hablar del tema de las redes sociales. Últimamente veo comentarios un poco agresivos, atacando, pues bueno, sin saber muchas veces el cómo y qué es lo que ha ocurrido. Pero lo que me pareció muchísimo peor fue cuando al final esta persona estaba pidiendo ayuda y seguía recibiendo ataques. Por otra parte está el tema de part for night. Creo que es una muy buena aplicación, de hecho yo la utilizo desde hace muchísimos años, pero de un tiempo a esta parte estoy viendo que estamos utilizándola de manera incorrecta. Todo vale, sigo pensando que hay muchos sitios que no deberían de estar en esta aplicación. Creo que hace falta un poco de control dentro de lo que es la plataforma y al final todas estas cosas no nos damos cuenta, pero van en nuestra contra.